Buen día, somos Academia de Fútbol Atletas del Reino, Comayagua. Hoy queremos desarrollar el trabajo de control y pase con cierta variante. Para esto es necesario tener un cuadrado de 15x15, con 6 jugadores y 2 balones a la vez. Para esto entramos a la familiarización, el control y pase, siempre saliendo a recibir el balón, no dejando que el balón se detenga, siempre salgo a recibir el balón y control perfilado. Esto es parte de la introducción hacia el trabajo que vamos a desarrollar. Continuamos desarrollando el trabajo, ya en el cuadrado de 15x15, en 3 fases. La primera es, toco el balón y me desplazo hacia la dirección donde toco el balón. Toco y me muevo, toco y me muevo. Nunca dejo de que el balón se detenga, ya con el control perfilado y yo siempre estoy en movimiento. Hay que reiterar las dos pelotas al mismo tiempo. Luego entramos a la fase 2, donde tocamos el balón siempre en la misma dirección, pero nosotros corremos en diagonal. Toco el balón y me desplazo en una dirección diagonal. Solamente nosotros como jugadores nos movemos y la pelota siempre en la misma dirección. Finalizamos con la fase 3, donde toco el balón siempre en la misma dirección, pero nosotros corremos hacia el lado contrario. Un ejemplo, toco hacia mi derecha y yo corro hacia mi izquierda. Siempre con esto necesitamos mucha concentración, siempre la recepción, el control perfilado y un buen empate. Muchas gracias, somos atletas del Reino Comayagua. Seguiremos subiendo más videos. Por favor, suscríbete al canal. Estamos para servirte.